Vamos a aventarnos este corrido pariente en un corrido pesado, se llama el sanguinario original de su compa Fabián el Tigre y dice más o menos así Mi troca del año, mi super fajada, mi cuerno de chivo listo para hablar porque yo soy un hombre decidido, gente del mayo y Chapo Guzmán Mi nombre conocen pero no me han visto, ya soy más famoso que el Scarface Hombre sencillo, carácter violento pero sanguinario, a más no poder Me la navego por varios estados, recibo órdenes que hay que acatar Limpio el terreno con mi gente al tiro, ratas y traidores No se escaparán Respeto a los niños, familia, mujeres, solo el que la debe tiene que pagar Así lo dijo mi compa Manuel, que fue muy valiente y fiel al cartel Mi nombre conocen pero no me han visto, ya soy más famoso que el Scarface Hombre sencillo, carácter violento pero sanguinario, a más no poder Ahí quedó pariente Esto se llamó y se llama el sanguinario, original aquí de su compa Fabián el Tigre ¡Gracias! ¡Gracias!